¡Suscríbete al canal! Nosotros hablamos de una sociedad que ha tenido tal desarrollo de infraestructura y tal continuidad en la planificación económica y en el desarrollo tecnológico que los cortes de luz son cosa del pasado. Por lo tanto, sería imposible que una transmisión de un profesor zurdo hablando de historia y hablando en particular de peronismo se vea cortada por eso. Y si ese profesor fuera de derecha y fuera gorila diría algo al estilo de ¡Estos fueron los 70 años de peronismo! Pero no, no es el caso. Acá hablamos de una serie de problemas que tienen que ver no solo con el peronismo sino con otros gobiernos. Aunque los peronistas también tienen sus cositas, ¿no? Muchas, muchas. Y el propio Perón. Pero ese es un tema para otro día. El día de hoy vamos a hablar del exilio de Perón. ¿Y por qué vamos a hablar del exilio de Perón? Bueno, porque el día de hoy es 16 de noviembre de 2022 y mañana 17 de noviembre se cumplen 50 años del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. De hecho, los peronistas conmemoran el Día del Militante Peronista porque ven ese retorno de Perón a la Argentina como una suerte de gran logro de la lucha de los militantes durante años. Pero bueno, vayamos a la imagen. Vayamos a la imagen base de todo esto. Nosotros estamos ubicados acá y vemos que Juan Domingo Perón se sube a la cañonera Paraguay y parte al exilio en el contexto del golpe de Estado que dirigió el sector antiperonista de las Fuerzas Armadas y gran parte de la sociedad civil contra su gobierno en septiembre de 1955. El hecho de que Perón se suba a ese barco marca el inicio de un largo viaje, 17 años de exilio, 17 años en los que Perón se va de la vida política de la Argentina de forma física, pero va a estar presente de otras. A lo largo de estos 17 años, Perón va a atravesar todo un proceso de exilio, lucha política, búsqueda del retorno y a través de comunicados, a través de órdenes, a través de sus representantes, va a seguir siendo un protagonista de la vida política y social de la Argentina. Y de hecho el peronismo va a sobrevivir a esa desaparición física, entre comillas, de Perón. En ese viaje, Perón no solo atraviesa distintos países, sino que conoce a María Estela Martínez, su tercera esposa, que pasa la historia por su nombre artístico, que era Isabel. María Estela Martínez era originalmente una bailarina y su nombre artístico Isabel, se supone que basada en la reina Isabel de Portugal, va a ser su última esposa y de hecho la esposa que lo acompañó durante más tiempo. Sí, efectivamente. No lo había pensado así, eso es nuevo. Sí, tendría que ser la cuenta. Lo cierto es que María Estela Martínez es la última esposa de Perón, va a ser la primera presidenta mujer de la historia argentina, y es también quien le presenta a José López Rega, nuestro propio Rasputín. Esto no fue hecho a propósito, pero ya que la semana pasada hablamos de la Revolución Rusa, José López Rega es una figura rasputinesca, esa figura que domina la vida doméstica, ese personaje oscuro, esotérico, que realiza ritos sexuales. Es nuestro Rasputín, pero diría que incluso mucho más siniestro y peligroso. Nos falta un video sobre López Rega. En el primer año de Historia para Milenias se hizo un video en vivo sobre López Rega, para Halloween, pero fue hace mucho tiempo, no teníamos aparato de edición, se hizo por Instagram. A futuro les prometo que va a haber un video que sea José López Rega de la AAA. Pero eso que va a haber otro día. 17 años en el exilio. Perón envejeció. Perón se va al exilio con casi 60 años y va a volver del exilio con 77. Así que son muchos, muchos años. Y cuando vuelva Perón no solo habrá cambiado la propia persona de Perón, o habrá sido la misma, ese es un debate para otro día, sino que la vida política de la Argentina se había visto transformada y había ido en otra dirección. Así que el retorno de Perón a la Argentina se va a dar en unas condiciones muy particulares. Pero bueno, ese es el motivo de nuestra clase del día de hoy. O vamos a hablar del exilio de Perón. De esos años en los que Perón no estuvo en Argentina. Para esto tenemos que partir de un punto base. Perón, nos gusta o no, es el personaje más influyente del siglo XX argentino. Está en el podio de los presidentes que más tiempo gobernaron, pero además tiene la particularidad de que estuvo presente, incluso cuando no fue presidente, algo que también le podemos atribuir a Julio Argentino Roca. Pero además Perón conformó un movimiento político que trascendió su muerte física. Incluso con Perón muerto hace casi 50 años, estamos en el 2024, se van a cumplir 50 años de la muerte de Perón, el peronismo sigue siendo el movimiento político más importante de la Argentina y sigue ahí presente, está. Perón construyó un gran movimiento de masas que tuvo una base central en el culto a su personalidad. De hecho, su propio movimiento era peronismo. Hoy en día se habla del partido justicialista, pero cuando Perón gobernaba, ese partido único de la Revolución Nacional se convirtió en el partido peronista. O sea, el culto a su persona ya estaba establecido desde su propio gobierno. Perón conformó un gran movimiento de masas, enorme, el movimiento de masas más importante de la historia argentina. Eso, indiscutiblemente. El peronismo tuvo un contenido obrerista, plebeyo, disruptivo, combativo, que fue una gran base de apoyo para un gobierno que tuvo además enormes resortes institucionales. Perón reforzó al Estado, reforzó al ejército, aumentó la intervención del Estado en la economía. Y fue tal el grado de hegemonía que logró construir el peronismo que tuvo la capacidad de reformar la Constitución para que Perón tuviera otro mandato consecutivo. Algo que ningún presidente hasta ese momento había podido hacer. Y de hecho, son solo tres los presidentes que han sido reelectos inmediatamente en nuestra historia. Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem, Cristina Fernández de Kirchner. Pero el segundo gobierno de Perón va a estar marcado por una serie de dificultades. A un plan de estabilización económica y un segundo plan quinquenal que buscaba inversiones en el extranjero frente a un panorama que había cambiado, la muerte de Evita, la radicalización del conflicto entre peronistas y antiperonistas a partir de la utilización de la violencia por parte de grupos insurreccionales antiperonistas, de la serie de escarmientos que lleva adelante la militancia peronista, detenciones de opositores, presos políticos, torturas, el surgimiento de grupos guerrilleros, el conflicto con la Iglesia Católica que se convierte en el ariete que va a demoler al gobierno de Perón a partir, sobre todo, de lo que va a ser el bombardeo de Plaza de Mayo, inspirado en ese conflicto con la Iglesia. En esta reedición de una clase que ya di, el profe se va a quedar sin voz. Eso ya lo saben todos, lo tenemos naturalizado, eso va a ocurrir. Lo cierto es que el bombardeo de Plaza de Mayo representa el pico más alto del enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas y es por sí mismo uno de los episodios más terribles no solo de nuestra historia, sino de lo que es la historia institucional de las fuerzas armadas a nivel mundial. Hablamos de unas fuerzas armadas que sin declaración de guerra bombardean su propia capital asesinando a cientos de civiles. O sea, esa masacre a gran escala protagonizada por un sector de las fuerzas armadas es un crimen que no tiene precedentes en la historia de la humanidad al momento en el que ocurre. No solo desató una violencia que rompió todo tipo de consenso social, sino que marcó un punto de no retorno en ese enfrentamiento. Perón, en medio de esta situación y frente a las revanchas que toman los militantes peronistas como, por ejemplo, la quema de las iglesias, llama a una conciliación. Durante esa conciliación se invita a participar a los grupos opositores, pero no prospera. De hecho, al momento en el cual se le da mayor presencia en los medios de comunicación a los opositores, muchos van a aprovechar para criticar todo el autoritarismo que había caracterizado al gobierno de Perón. Así que, en medio de una manifestación de apoyo a su gobierno, Perón va a decir una serie de declaraciones. Una es que... ¿Cómo era? Hacemos parte del principio de nuestro movimiento que cualquier argentino puede matar a aquellos que se levanten contra las autoridades constituidas allí donde sea presente. Y esto extiende no solo a los que... ¿Cómo es? No solo a los que actúan, sino a los que conspiran e incitan. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. Bueno, me salió medio chavesco ese Perón. Pero lo cierto es que Perón hace una declaración de guerra prácticamente a la oposición que después no se traduce en acciones que lleven a medidas concretas o a una toma de revancha o alguna práctica de este estilo. Para distintos sectores opositores podríamos decir que el hecho de que Perón les declare la guerra pero no lleve adelante ninguna medida práctica que ataque a la oposición podía implicar que tal vez no le daba la sangre. Como que Perón había medido su capacidad de apoyo, su correlación de fuerzas y no le permitía tal grado de maniobras. Lo cierto es que en septiembre de 1955 un sector del ejército y un sector de la armada inician la mayor parte de la armada inician un levantamiento militar en todo el país que va a tener su epicentro en Córdoba y en la costa atlántica. Ese levantamiento es dirigido por el general nacionalista católico Eduardo Lonardi. Este general apoyado por el almirante Isaac Rojas despliegan un amplio poder de fuego pero no la mayor parte de las fuerzas armadas. ¿En qué sentido? Bueno, Perón todavía tenía mucho apoyo del ejército y ese apoyo del ejército se tradujo en que la mayoría de los generales la oficialidad estaban de su lado y en los combates terrestres parecía que Perón llevaba la voz cantante. A los sectores insurreccionales de las fuerzas armadas se les sumaron los comandos civiles y los grupos de civiles antiperonistas armados en general. Por eso, a diferencia de lo que ocurre en otros golpes de Estado en los que las fuerzas armadas simplemente toman el control porque tienen un apoyo muy amplio y los gobiernos o las coaliciones de gobierno están muy debilitadas al momento del golpe de Perón Perón todavía tenía mucha fuerza por lo que no se produce su caída inmediata al contrario hay enfrentamientos armados en todo el país militares leales y militares golpistas se enfrentan en las calles se enfrentan en Córdoba se enfrentan en Buenos Aires y el ejército era hegemonizado por el peronismo por lo tanto no pareciera que Perón fuera a caer de una forma tan sencilla esto abre toda una serie de preocupaciones porque de no llegarse a una solución inmediata el enfrentamiento podía seguir escalando de hecho los golpistas se mostraron dispuestos a todo tipo de acciones con la marina de guerra del lado de Rojas de hecho el buque que se utiliza uno de los buques que se utiliza en esta época y que es el buque insignia de Rojas es el crucero general del grano el que es hundido en la guerra de Malvinas con esa capacidad de fuego Rojas bombardea los depósitos petroleros de Mar del Plata que no eran un blanco militar sino que eran un recurso prácticamente civil es una localidad civil y mueren operarios y civiles en ese bombardeo porque el objetivo es dejar sin recursos al gobierno posteriormente Rojas avanza para bombardear los depósitos petroleros de La Plata así que a esta escala de las circunstancias Perón tomó una decisión que va a ser muy controversial y objeto de debates hasta el día de hoy y es que declara la rendición las fuerzas leales a Perón se rinden después de 150 muertos de hecho al día de hoy hay problemas para calcular cuánta gente murió pero si sabemos que fueron al menos 150 y tal vez fueron más de todos los golpes de estado en el proceso golpista no la dictadura este fue el más violento de la historia argentina sin contar el bombardeo de Plaza de Mayo que fue un golpe fracasado para poder tomar el poder fueron necesarios cuatro días de combates en distintos lugares del país en los que murieron 150 soldados y civiles el punto es que Perón va a tener que partir al exilio ahora con el ejército con gran parte del ejército sublevado y habiendo tomado control del país ¿cómo hace un presidente para huir? bueno necesita algún tipo de inmunidad diplomática por eso en un primer momento Perón se va a refugiar en una embajada y después va a asistir a un buque un buque de guerra que tenga bandera extranjera y por lo tanto no pueda ser atacado porque en caso de ser atacado dispararía una crisis diplomática y un conflicto armado vos no podés atacar al buque de otra nación sin que eso genere una guerra o al menos una crisis ¿cuál es la nación escogida? bueno va a ser Paraguay en Paraguay gobernaba Alfredo Stroessner y Stroessner tiene la particularidad de haber desarrollado una relación muy fluida con Juan Domingo Perón ¿por qué? bueno entre otras cosas porque Perón en un acto simbólico que buscaba lograr la unidad latinoamericana devolvió a Paraguay los trofeos de guerra obtenidos durante la guerra de la triple alianza ¿qué quiere decir esto? que Perón le devuelve al gobierno paraguayo las banderas que habían sido apropiadas por el ejército argentino básicamente cuando se llevó adelante una guerra de características coloniales y genocidas hacía 70 años 80 80 no cuando se la devuelve y la guerra había terminado hace 74 años 84 años fue en 1954 esto había establecido relaciones fluidas entre Argentina y Paraguay y a partir de esas relaciones es que Perón logra que lo suban a la cañonera paraguaya Paraguay ese nombre Perón se sube a esta cañonera y emprende su viaje un largo viaje que lo va a llevar por todo el mundo para que pensemos lo peligroso de este viaje porque Perón va a partir a Paraguay acompañado de una serie de seguidores un sicario ingresa al buque va a ser es un espía va a intentar asesinarlo y va a morir en el proceso no llega a intentar disparar contra Perón pero se descubre que hay un infiltrado que es un sicario y este hombre va a ser asesinado arriba del barco y su buque es arrojado al mar su buque su cuerpo es arrojado al mar así que Perón va a sufrir varios atentados y acá hay un punto nosotros interpretamos muchas veces todos estos procesos a partir de lo que es la historia posterior un día un presidente argentino es derrocado por un golpe de estado y va a vivir 17 años en el exilio yo no sé si lo saben pero por ejemplo 1959 se produce la revolución cubana Batista es derrocado se va al exilio y muere en el exilio 1979 ganan los andinistas Somoza se va al exilio y muere en el exilio justiciado por el ERP tema para otro día Perón es derrocado en 1955 nadie hubiera esperado que volviera a ser presidente 18 años después eso es una excepcionalidad es un hecho muy particular de la historia argentina en este caso por lo que si nosotros pensamos lo que es el desarrollo de la historia argentina tenemos un presidente que fue al exilio perseguido por una dictadura y 18 años después volvió de manera absolutamente sorpresiva va sorpresiva no sorpresiva no fue sorpresiva en su momento pero para que lo pensemos es un episodio particular no se esperaba en 1960 y pico que Perón fuera a volver al país o que fuera a gobernar lo cierto es que la dictadura que derroca Perón asume el nombre de Revolución Libertadora y tiene un alto contenido de revancha de clase de revancha contra el peronismo pero además contra lo que se había visto como un gobierno de los cabecitas negras por eso parece que la Mosky la Revolución Libertadora es como el momento dorado de la clase media es el momento en el cual la clase media vuelve a representar a la Argentina la clase media es como identidad como una identidad que surge por división a lo que era el trabajador peronista Lonardi asume con el apoyo de los grandes grupos económicos pero es un nacionalista católico así que lo que va a buscar es una suerte de gran acuerdo nacional entre militares sindicatos empresarios algo parecido a lo que había hecho la Revolución de Junio es decir la dictadura del 43 por eso pronuncia su famoso discurso que es ni vencedores ni vencidos una suerte de reedición de la frase de Urquiza que cuando derrocó a Rosas y llamó a una suerte de conciliación entre liberales unitarios y federales dijo ni vencedores ni vencidos ahora hay que hacer una aclaración gran parte del arco político argentino había asimilado a la figura de Perón a la de Rosas era la segunda tiranía por eso muchos de los grupos que encabezan la Revolución Libertadora y que son republicanos y liberales buscan reeditar lo que se hizo post caseros hay un clima de triunfo similar al de caseros esto se expresa en una violencia iconoclasta los símbolos del peronismo las estatuas son destruidas hay una necesidad de escarmiento este triunfo busca eliminar a lo que había sido el peronismo de la vida política nacional el cuadro presidencial de Perón y Evita es quemado además se da toda una serie de publicaciones en los medios de comunicación que busca desacreditar todo lo que había sido el peronismo el peronismo es convertido en el movimiento más corrupto que ha gobernado la Argentina en una suerte de accidente de la historia corrupto en todos los sentidos fíjense esta cuestión porque las comparaciones son más que interesantes Jorge Antonio el empresario que había sido uno de los grandes apoyos de Perón acá el título es otro descamisado lleno de millones perdón Buletic pero acá con la complicidad de Perón acumuló en tres años dos mil millones de pesos había una cuestión de asimilar al peronismo a la corrupción a la inmoralidad por eso hay una suerte de gran revancha no solo material sino simbólica los peronistas habían sido la corrupción Perón el dictador ordenó quemar las iglesias la diabólica maquinación urdida por el ex dictador si el peronismo era inmoral nadie podía querer a Perón acá empieza toda la cuestión de convertir a Perón en una suerte de pedófilo también lo acusaron de ser homosexual de haber estado con un boxeador estadounidense afroamericano acá se dice no soy un fugitivo en ninguna parte del mundo quieren albergar al tirano bueno como vamos a ver Perón va a estar en varios países en realidad así que todo esto apunta en una dirección hay que desacreditar al peronismo el peronismo fue un cáncer en la historia argentina y por lo tanto había que extirparlo en el día de mañana todo lo que sea peronista debe desaparecer de la vida de la argentina bueno esto es lo que nos lleva por ejemplo a lo que es el escándalo de Nelly Rivas que es un escándalo que se construye sobre todo a partir de la revolución libertadora con el objetivo de construir a la figura de Perón en un personaje absolutamente corrupto y demás si es cierto que Perón tuvo una relación irregular con Nelly Rivas lo que no es cierto y de hecho Nelly Rivas lo desmiente es que hayan tenido por ejemplo relaciones sexuales si esto que era un personaje cercano y demás si lo acusaron de gay lo acusaron de gay a Perón porque ojo nosotros hoy en día pensamos la pedofilia como algo absolutamente inadmisible y la homosexualidad como algo legítimo pero en esa época la homosexualidad con un afroamericano era inadmisible así que piensen lo que era esa suerte de revancha a gran escala se expresa en este clima de época de clase media cristo vence y demás de hecho esa pintada de cristo vence a favor de la revolución libertadora va a ser la la pintada intervenida para que se convierta en el famoso Perón vuelve pero mientras todo esto ocurría Perón se instalaba en Paraguay y en Paraguay va a tratar de obtener va a tener una relación fluida con Stroessner y va a estar en distintos alojamientos el problema es que la dictadura de la revolución libertadora va a enviar comandos sicarios para asesinar a Perón en Paraguay y la presencia de tropas argentinas el intento de llevar adelante algún asesinato y demás provocan que Perón en todo este proceso esté incómodo y sea una fuente de conflictos diplomáticos entre Paraguay y Argentina ese miedo a una suerte de estallido social o algún 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 conflicto diplomático va a llevar a que la dictadura de Stroessner busque donde dejar a Perón para tratar de resolver esta cuestión es que Stroessner termina confiando ese paso a una nueva figura esa figura va a ser la figura de Pérez Jiménez Perón va a tener que después de ser detenido por la policía en Paraguay y estar controlado va a ser llevado de paso por Venezuela Pérez Jiménez que era el dictador venezolano contemporáneo a Perón va a serle una suerte de salvoconducto para que de ahí Perón pase a Nicaragua y a donde sí se va a quedar que es Panamá en 1956 Perón llega a Panamá en Panamá va a ser un asilio un va a recibir asilio político y va a tener una vida digamos de distensiones y un poquito de fiesta esa es la realidad Perón está en un país que como todos estos países tiene gobiernos autoritarios muchas veces con prácticas corruptas la realidad es que durante todo su exilio Perón se pasea por distintos gobiernos dictatoriales Panamá gobernaba Ricardo Arias que en esta época va a ser el protagonista de lo que es el Congreso de Panamá que se hace a 130 años del Congreso de Panamá y que tiene el objetivo de reunir a los países de América no solo América Latina sino también Estados Unidos para acordar una estrategia de integración común y en el contexto de la Guerra Fría de lucha contra el comunismo en Panamá Perón empieza a conformar un séquito de seguidores fieles que en el exilio van a ser su gran base de apoyo también logran que le traigan sus perros después y demás en esta época Perón da conferencias y tenemos que pensar que en el contexto de lo que había sido la Revolución Libertadora hay una serie de declaraciones durante el gobierno de Lonardi en un primer momento se va a buscar acá me falta una diapositiva espera un tema ah listo no dije nada no dije nada bien durante el gobierno de Lonardi en este contexto Perón va a tratar de llegar a una suerte de diálogo con las autoridades de hecho hubo una primera declaración de Perón que a la hora de evaluar qué había que hacer decía de la casa al trabajo del trabajo a la casa pero también Perón va a empezar a coquetear con la idea de la resistencia armada ante autoridades ilegítimas lo que había que hacer era una lucha guerrillera para enfrentarse a el régimen militar acá surge el famoso mito del avión negro la resistencia peronista como veremos creía en un retorno de Perón a Perón le traen sus caniches Perón tenía caniches múltiples caniches le gustaban mucho y está de joda hay que decir la verdad grupos empresarios y demás ah bueno hay una historia que cuenta Larraki Larraki cuenta en un momento que en su libro el peronismo López Rea del peronismo de la triple A cuenta de un episodio en el que hay un hay un proxeneta básicamente un dueño de cabarets que aprovecha Perón para hacer negocios y básicamente lo que hace es vender la popularidad de Perón para traer una cuestión de negocios con la prostitución con los cabarets y demás y que Perón se entera es como no, no puede ser y además decía no, esto es un escándalo van a plantear que estamos estamos siendo financiados por este tipo que es inmoral hay toda una serie de manejos de ese estilo en Panamá mientras está alojado en esta serie de hoteles recibe a un grupo de bailarinas que realizan una función para alegrarlo a él y a sus seguidores entre las bailarinas hay un par de mujeres que eran particularmente hermosas en ese momento o que las considero hermosas y las invitan a un asado en el hotel y a pasear por la playa acá está Perón en la playa de Panamá y lo cierto es que una de esas bailarinas es una tal María Estela Martínez María Estela Martínez aparece en la vida de Perón en Panamá en 1956 cuentas María Estela Martínez tiene 24 años Perón tiene 60 a Perón le gustaban menores bastante menores le gustaban así rápidamente inician una relación Perón y María Estela Martínez la bailarina Isabel que de hecho no sé si lo saben Isabel está viva al día de hoy está bastante viva no bastante viva pero está viva y hagan la cuenta si en 1956 Isabel tenía 24 años estamos en el 2022 tiene que tener 90 no sé cuándo nació pero hoy estoy muy lento con los números qué me está pasando ah ah 67 tiene que 90 años 90 años nada más puede vivir más tiempo Isabel oh sí puede que le queden unos cuantos años a Isabel no lo había pensado así mala hierba dicen bien acá en Panamá va a recibir a un militante peronista un ex diputado que fue uno de los va a ser uno de los grandes líderes de la resistencia y que ha logrado fugarse del penal de Ríos Gallegos ese señor es John William Cook que se cumplió hace poco el aniversario de su nacimiento John William Cook el bebé Cook el gordo Cook es para muchos el sucesor de Perón Perón lo considera una figura de importancia central y de hecho lo va a terminar considerando su sucesor en algún momento lo termina por nombrar incluso su delegado y su representante personal en noviembre del 55 Lonardi había sido desplazado del gobierno militar porque su postura conciliatoria era considerada inadmisible es así que llega al poder Pedro Eugenio Aramburu que mantiene como vicepresidente a Rojas Aramburu y Rojas tienen una política que ya no es la de acordar conciliar ni vencedores ni vencidos sino que se proponen la absoluta desperonización de la sociedad con Aramburu y Rojas se da un carácter mucho más violento y autoritario dentro de la revolución libertadora el objetivo de ellos era restablecer la república restablecer la democracia y acabar con la tiranía y el totalitarismo peronista en sus propios términos y su vocación liberticida esa dictadura tiene el objetivo para restablecer la vida democrática republicana en la argentina hay que eliminar al peronismo el peronismo ha sido una amenaza es un movimiento totalitario asimilable al nazismo para Aramburu por lo tanto así como se desnazificó Alemania hay que desperonizar a la argentina esto es lo que se ha llamado la ilusión pedagógica la idea de que era posible reeducar a la población para que ya no sea peronista así es como se lleva adelante el decreto 4161 que disuelve el partido peronista y prohíbe todos los símbolos todas las expresiones que sean peronismo prohíbese toda forma de actividad peronista no podrá haber contactos ni difundirse directivas que signifiquen injerencia en el plano político sindical prohíbese el nombre el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina esto va a incluir peronismo peronista justicialismo justicialista peron eva dice los nombres de los funcionarios peronistas o sus familiares la marcha peronista evita capitana las expresiones pp justicialismo justicialista tercera posición todo todo se prohíbe decir peron es ilegal como hemos visto se hablaba de el tirano prófugo el dictador de puesto en los medios de comunicación gente hay más espectadores que likes en este momento dejen sus likes necesitamos llegar al menos a 100 likes es inadmisible que haya 120 personas y 70 likes o sea si están viendo esto les tiene que estar gustando o sea dejen su like por favor dejen su like yo se los pido encarecidamente por eso en medio de todo ese carácter represivo surge la resistencia peronista obreros y comandos peronistas inician la resistencia contra la dictadura una resistencia que se va a prolongar y se ha convertido en una verdadera práctica por sí misma el sistema político que emerge de la revolución libertadora va a ser una semidemocracia condicionada por la presencia del peronismo un peronismo que no puede expresarse por canales institucionales y se expresa a través de huelgas sabotajes y demás acá Dylan dice te likeo si me haces el video de las coreas es un pendiente hacer un video de la guerra de corea surgimiento de corea norte estaría más que bueno bueno la cuestión es que la dictadura de la revolución libertadora va a reprimir fuertemente al peronismo hay un episodio en Rosario en el que reprimen con tanques directamente y como sabemos es la dictadura de los fusilamientos esta es una violencia que se expresa desde abajo es una suerte de gran movilización de base obrera que va a repudiar constantemente a el gobierno de la revolución libertadora acá hay una pintada que me parece maravillosa que es en Villa Manuelita en Rosario que dice los yanquis los rusos y las potencias reconocen a la libertadora Villa Manuelita no mientras todo esto estaba ocurriendo en Panamá se lleva adelante el congreso de Panamá que fue básicamente el congreso de los dictadores ¿qué es lo que ocurre? bueno Aramburu presidente de la Argentina dice bueno mira yo para que ponga mi representación en Panamá no puede estar perón o sea me es inadmisible mantener relaciones diplomáticas claras con un gobierno que está alojando a el tirano prófugo el dictador depuesto por eso el gobierno de Aramburu inicia una serie de tratativas con el gobierno de Arias para que Perón sea sacado de Panamá además ojo en medio de este contexto se envían comandos esto ya lo dijimos de todo el viaje de Perón y prácticamente hasta España Perón excepto en República Dominicana tampoco Perón va a sufrir atentados para ser asesinado o sea cuando decimos que Perón corría peligro esto había grupos espías comandos infiltrados sicarios que tenían el objetivo claro de matar a Perón hay que matar a Perón ¿no? así que ahí tenemos un problema particular el hecho de que Perón estuviera presidente en un congreso en el que van a estar los principales presidentes y dictadores de América Latina y Dwight Eisenhower resultaba problemático así que Perón en medio de todo esto va a tener que irse debido a las presiones diplomáticas que ejerce Aramburu es así que Perón tiene un paso breve por Nicaragua en donde estaba un tal Anastasio Somoza Anastasio Somoza que es el responsable de la muerte de un tal Augusto César Sandino pero después de esto Perón si parte a un lugar en donde va a estar más tiempo que es a Venezuela Perón hizo el real andate a Venezuela en Venezuela lo recibe el gobierno de Pérez Jiménez la dictadura de Pérez Jiménez el punto es el siguiente Pérez Jiménez gobierna dictatorialmente Venezuela persigue a sus opositores sobre todo a los comunistas y Perón que tiene buenas relaciones con Pérez Jiménez es un objeto de todas formas de conflictos porque a ese tipo lo quieren matar eso quiere decir que va a haber agentes espías argentinos internacionales siendo enviados a asesinar a Perón si acá se lo quiere asesinar si se quiere matar a Perón pueden surgir conflictos diplomáticos para evitar todo esto lo que hace Pérez Jiménez es dejar a Perón en una secretaría de espionaje y defensa lo que se hace es poner a Perón básicamente bajo el ala de los servicios de inteligencia de Venezuela así está bien cuidado y se pueden ahorrar la cuestión de los atentados o los peligros diplomáticos que pudieran surgir de este proceso eso se creía ¿no? quiero decir que eso se creía por eso Perón va a ser protegido por los servicios de inteligencia eso no va a evitar que en 1957 le dejan una bomba o sea un comando enviado por la dictadura en Argentina le deja una bomba en el auto a Perón que explota en un momento en el cual el auto estaba vacío pero esto le colocan una bomba o sea Perón podría haber estado en el auto que explotó tranquilamente o sea fue un error de cálculo pero le colocaron una bomba en el auto a Perón en Venezuela o sea fíjense si había una decisión de sacarse encima a Perón para que lo intenten matar en otro país por eso se refuerza la vigilancia a su persona Perón entonces pasa su tiempo en Venezuela va a asistir a reuniones sigue llamando a la lucha armada sigue llamando a la resistencia a la dictadura pero lo cierto es que Perón no va a volver de nuevo durante la revolución libertadora se creía que la revolución libertadora terminaba con el retorno de Perón la resistencia peronista la primera resistencia peronista creía esto va a venir el avión negro después de la huelga general revolucionaria eso no ocurrió así que Perón empieza a disfrutar un poquito del Caribe y esta foto me encanta porque está Perón así súper cómodo pancho sonriendo y está John William Cook escéptico John William Cook como gran referente del peronismo lo que va a buscar es una salida combativa que permita el retorno de Perón y como delegado personal va a ser el que negocia a partir de ahora con los representantes de la política argentina el otro hombre que está en Venezuela es un tal Guillermo Patricio Kelly Guillermo Patricio Kelly fue el líder de la alianza libertadora nacionalista que fue una agrupación de extrema derecha que surge en la década infame y que esta agrupación nacionalista antisemita era un grupo de choque fascista que durante el peronismo deciden colocarse del lado de Perón este es un tema particular que es que estos grupos son grupos de orientación fascista preexistentes que cuando surge el peronismo dicen este tipo piensa como nosotros y son parte de la derecha peronista por así decir Perón entonces está con toda esta gente lo quisieron matar en Venezuela ya ha estado por Paraguay ya ha estado en Panamá ya ha estado en Nicaragua y yo elijo esta foto porque esta foto es un gran ¿qué pasó ahora? ¿no? ¿qué pasó ahora? bueno en 1958 se inicia un golpe de estado contra Pérez Jiménez hay una revuelta general contra la dictadura de Pérez Jiménez Perón estaba siendo protegido por un dictador militar que va a ser derrocado que va a ser derrocado mediante un golpe de estado mediante una revolución la propia versión venezolana entre comillas de la revolución libertadora el punto es que en medio de este golpe este levantamiento que se da contra Pérez Jiménez Perón estaba siendo protegido por los servicios de inteligencia que se habían encargado de torturar de secuestrar de asesinar opositores el punto interesante es que en medio de todo el discurso golpista en medio del discurso contra la dictadura y demás el hecho de que Perón que era visto como dentro de los sectores aliados a Estados Unidos Perón era un dictador el príncipe el esposo el ex esposo de Isabel no había querido venir a Argentina porque decía que Perón era un dictador nazi y ese tipo de cuestiones Perón está viendo las noticias y el periódico El Nacional dice vamos a ver si se lee ahora lo corro Perón dirigió la represión contra el pueblo venezolano por sus relaciones estrechas con Pérez Jiménez y por el hecho de que Perón estuviera siendo cuidado por los servicios de inteligencia si acá ven vamos a acercar El Nacional publicó una nota en donde dice que Perón fue el responsable de la represión al pueblo venezolano así que se forman distintos grupos armados que en medio de toda la revuelta contra Pérez Jiménez que lleva a su huida a su derrocamiento y al exilio del país salen a buscar a Perón salen a matar a Perón para huir de todo este proceso Perón se va estamos en 1958 quiero remarcar esto van tres años de exilio Perón y sus seguidores se refugian en la embajada de República Dominicana o sea se refugian en la embajada de República Dominicana mientras esta embajada está bajo asedio el punto es el siguiente como había pasado cuando lo derrocan a Perón en Paraguay perdón en Argentina Perón busca asilo diplomático a través de Paraguay acá atacar a la población de una embajada una embajada es territorio de soberanía del país a la que pertenece así que atacar la embajada de República Dominicana era un problema y al mismo tiempo había montones de grupos que lo querían asesinar acá es que con la embajada bajo asedio se produce un episodio particular gran parte de los dirigentes peronistas como Cámpora Kelly y John William Cook habían participado originalmente de una fuga del penal de Ríos Gallegos que fue una fuga cinematográfica en la que Kelly sale disfrazado en 1958 esta serie de dirigentes ya habían llegado a Perón y Kelly va a plantear a Perón que tiene una estrategia para escapar y se los voy a leer directamente de Larraki denme un momento un segundo es 1958 estamos en Venezuela Kelly está perdón Perón y sus seguidores están arrinconados que hay que hacer que se puede hacer como se va a huir de esto bueno estoy buscando la página ¿cómo que no está Venezuela? ¿cómo no va a estar Venezuela? bueno Perés Jiménez dame un Perés Jiménez decime que tenés a Perés Jiménez 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 9400-205 perfecto el 26 de enero de 1958 el diario El Nacional tituló Perón dirigió la represión contra el pueblo venezolano y lo señaló junto con Kelly como asesores de las torturas de la seguridad nacional bueno en ese marco están absolutamente arrinconados en la embajada y mientras están en la embajada Patricio Kelly tiene una idea Kelly le plantea a Perón que puede escapar para hacerlo se disfraza se disfraza con un sombrero y anteojos se sale de la embajada disfrazado Kelly y se mezcla entre los comunistas de hecho antes de que esto pasara John William Cook había dicho nos van a matar a todos por culpa de este así que con un poco de dinero anteojos oscuros y un sombrero sale a la calle y Kelly se va a reunir con dos agentes de la CIA o sea Kelly sale disfrazado de la embajada de Venezuela y reunido con dos agentes de la CIA dicen los comunistas van a entrar en la embajada y van a matar a Perón y si lo matan queda comunizado todo el continente lo que hace Kelly al entrevistarse entonces con los miembros de la CIA es decirles Perón es el hombre que puede contener al comunismo en América Latina así que en medio de todo esto esto es muy particular la CIA va a mover contactos para sacar a Perón de Venezuela de esta forma ya que estaban en la embajada de la República Dominicana se logra un acuerdo para que Perón vaya a República Dominicana que en ese momento es gobernada hace casi 30 años por un tal Rafael Trujillo Rafael Trujillo es el estereotipo máximo del dictador latinoamericano tipo sumamente corrupto violento autoritario que se cargó a decenas de miles de personas que manejó una isla lo que era básicamente una república bananera terriblemente desigual racista y pobre ante una dictadura autoritaria y terrible así que acá es a donde se va Perón Perón se va a la República Dominicana de Trujillo en 1958 y hay que decirlo Perón y Trujillo se llevaban muy muy bien se consideraban amigos así que a diferencia de lo que ocurrió en otros gobiernos en los que por conflictos diplomáticos y demás Perón tuvo que andar con cuidado y ciertas restricciones controlado vigilado en República Dominicana va a en República Dominicana Perón se va a mover con mucha libertad va a estar muy cómodo y lo van a tratar bastante bien lo tienen distintos hoteles se pasea con Isabel y nos deja algunas fotos que son fabulosas también a República Dominicana llegan John William Cook Jorge Antonio y demás en República Dominicana con el verano de Dominicana Perón sigue escribiendo sobre lo que ocurre en Argentina y sigue participando de la política nacional esta foto es espectacular no hay yo creo que nadie no podemos dimensionar que tengamos esta foto esta foto de Perón con un changuito yendo a comprar en República Dominicana con gorrita me parece una pieza histórica invaluable o sea acá así es la vida muchacho un día eres el presidente de la Argentina y al otro estás comprando en una en un supermercado en República Dominicana ¿me explico? o sea no tiene sentido o sea piensa en esta foto porque es increíble esta la voy a subir mañana me parece increíble esta foto remarco o sea está ahí Perón ¿quién es Perón? no, no ¿quién está en la fila? no, Juan Domingo Perón insisto así es la vida muchacho ahora en República Dominicana Perón va a tomar un nuevo protagonismo en la vida política argentina pensemos que para entonces Perón ha pasado por Paraguay por Venezuela por Nicaragua y por Panamá y ahora está en República Dominicana 1958 en medio de toda la ilegitimidad que había rodeado de la revolución libertadora Arturo Frondizi prepara su campaña presidencial y Frondizi tiene una postura que es buscar alguna suerte de acuerdo con el peronismo Frondizi era contrario a la proscripción y consideraba que el sistema político solo iba a ser legítimo con el peronismo adentro es por eso que se produce el encuentro entre John William Cook como delegado personal de Perón y Rogelio Frigerio que era la mano derecha de Frondizi en ese acuerdo en ese encuentro se acuerda que el peronismo va a llamar a votar a Frondizi con el voto a Frondizi es que se inicia una suerte de gran división dentro del peronismo la resistencia peronista en este momento tenía dos posturas una era acatar lo que planteaba Perón y buscar un enfoque pragmático para mantener al peronismo vivo y otra una postura más intransigente que quería combatir así surgen vertientes una mayoritaria que dice bueno acatar la orden significa recuperar a Perón hay que votar a Frondizi porque es lo que está planteando Perón pero hay otros grupos que tienen una postura más intransigente y que dicen el peronismo no apoyará ninguna fuerza política no peronista en donde llaman a votar en blanco esto es muy gracioso desde hoy en día pero hubo peronistas que llamaban a votar en blanco cuando se votó a Frondizi lo cierto es que Frondizi gana las elecciones y se convierte en presidente con el apoyo al peronismo pero una vez en el gobierno va a tener un gran enfrentamiento con el sindicalismo peronista a partir de sus planes de estabilización económica que tienen que ver con sus relaciones con el FMI con empresas internacionales Frondizi tiene un enfoque desarrollista pero digamos que sus concesiones para sindicalismo no van a ser suficientes aunque sí la ley de asociaciones profesionales de Frondizi va a favorecer el surgimiento de un sindicalismo centralizado que va a ser cooptado por las burocracias sindicales peronistas de esta forma Frondizi deja los mecanismos y los medios para que surja propiamente el sindicalismo burócrata que uno pensaba ahora con ese enfrentamiento con el sindicalismo peronista y la toma de fábricas y demás es que Frondizi va a recurrir progresivamente a las fuerzas armadas para reprimir las fuerzas armadas van a participar por ejemplo del desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre en donde para sacar a los miles de obreros que habían participado de la toma se ingresa con tanques e incluso la aplicación del plan con intes el plan con intes con moción interna del estado aplicado a partir de 1960 fue un plan represivo a escala nacional que tuvo un elemento bastante macartista pero que además era esto suponía pasar a la autoridad militar la represión de los civiles así que cuando alguien hace una huelga y demás en vez de ser juzgado por un tribunal civil iba a ser juzgado por un tribunal militar mientras tanto Perón está en República Dominicana está pasándose por distintos hoteles y demás va a haber peleas de boxeo está un poquito alejado de este fenómeno de la resistencia había buscado una estrategia con Frondizi y Frondizi todavía no lo trae la Argentina y bueno Perón estaba un poquito en la suya lo cierto es que mientras Perón publica algunos comunicados lee sobre política internacional se interioriza en lo que está pasando en el mundo la dictadura de Trujillo empieza a entrar en crisis Trujillo lleva 30 años en el poder 30 años piensa en esto 30 años de dictadura la misma persona el poder que ha tenido es tremendo se ha cargado a decenas de miles de personas han hablado de la actividad política han perseguido opositores torturados Perón para entonces estaba en tratativas desde el inicio de su exilio para pasar a otro país con un régimen político más estable pensemos que en América Latina estar pasando un país al otro porque hay regímenes militares golpes de estado caídas Perón se fue de Venezuela porque derrocaron a Pérez Jiménez se fue de Paraguay porque había un conflicto político entre la dictadura de Stroessner y la dictadura argentina se fue de Panamá porque en el contexto de la reunión de los dictadores se tuvo que ir acá igual podríamos decir que Perón fue mufa porque lo cierto es que Perón decide pedir asilo a un tal Francisco Franco ¿cuál es el punto acá? ¿por qué Perón le pide asilo a Franco? bueno muy sencillo después de la Segunda Guerra Mundial España quedó absolutamente originalmente quedó muy marginalizada de lo que era el sistema político de posguerra no tenía relaciones comerciales fluidas con Estados Unidos queda fuera del plan Marshall es una dictadura de corte fascista después del posfascismo y lo cierto es que se da una suerte de alianza estratégica en el sentido en el plano económico entre Argentina y España ¿por qué? muy sencillo Argentina quedó fuera del plan Marshall España quedó fuera del plan Marshall España necesita alimentos Argentina tiene alimentos bueno de esta forma Perón forma parte de los principales proveedores de alimentos entre finales del año 40 y principios del año 50 para España así que después de numerosas tratativas Franco logra perdón Perón logra que Franco le dé asilo político pero ojo con esto Franco no le quería dar asilo político de hecho Franco nunca aceptó entrevistarse con Perón en esta época Franco muy al contrario lo rechazaba y pensaba que era un elemento que lo podía desestabilizar pero ojo muchos falangistas si lo querían a Perón hay numerosos falangistas que consideraban que Perón era un referente del nacionalismo y del anticomunismo y que lo querían menos de un año de que Perón se va de República Dominicana Trujillo es asesinado y fíjese esto porque este diario vio el futuro básicamente dice Trujillo asesinado teme Estados Unidos por la lucha en el poder en Santo Domingo bueno unos años después Estados Unidos invade Santo Domingo ¿no? un poquito tal vez la pudimos ver así que en República Dominicana se instala una terrible desestabilidad política y va a haber una gran escalada de violencia pero así se va a España y va a pasar por distintos pueblos hasta que en 1961 se instala en una gran casa con patio una quinta que es la quinta 17 de octubre y acá es donde Perón va a pasar la mayor parte de su exilio 1961 6 años de derrocamiento 17 años de exilio así que Perón hasta su retorno a la Argentina ahora sí va a estar en la quinta 17 de octubre en Puerta de Hierro mientras esto ocurría en Argentina se dio un proceso político particular Frondisi buscó revitalizar su gobierno y legitimarlo Frondisi tenía una estrategia que era la siguiente que era presentarse como una fuerza intermedia entre peronistas y antiperonistas como un gran gobierno de unidad nacional bueno están los antiperonistas están los peronistas bueno Frondisi el desarrollismo va a ser un punto medio pero para ser un punto medio esa parte tiene que estar en el sistema político por eso Frondisi en las elecciones de 1962 va a autorizar listas neoperonistas es decir grupos que se presentan a las elecciones que son peronistas pero no se presentan con el nombre peronismo ni tienen sus listas encabezadas por Perón así surge la unión popular que lanza en 1962 la candidatura a gobernador de Buenos Aires de un tal Andrés Framini Framini dirigente de la resistencia peronista lo podemos ver acá va a ser el candidato a gobernador de Buenos Aires del peronismo y si prestan atención prestan atención hay una carita tal vez la puedan reconocer alguno que sepa por dónde viene la mano pero ahí hay una carita acá están preguntando con qué plata se mantenía Perón en el exilio no con mucha plata muy importante esto Perón no tenía mucho dinero vivió en hoteles en lugares modestos también recibía dinero sobre todo de Jorge Antonio que era este empresario peronista que le habían hecho la nota que se han un descamisado con millones y con apoyos y dinero que le enviaban simpatizantes sindicalistas ex aliados políticos no acá dicen Osinde Rucci no es Rucci no es Osinde ese es otro esa carita es otra acá tal vez lo vean mejor lo cierto es que la campaña electoral de Framini va a estar organizada a través de los sindicatos que son el resorte que le ha quedado el peronismo en Argentina sin Perón sin el aparato político peronista sin el partido peronista sin los militares peronistas sin las empresas peronistas sin el estado peronista lo que queda son los sindicatos los sindicatos son la principal fuente de recursos de apoyos y demás así se lanza la campaña electoral esa campaña electoral electoral en la que al fin lo adivinaron si ese señor es Bandor el señor que está al lado de Framini es Augusto Timoteo Bandor acá está más claro acá es claramente Bandor ese señor Framini gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires y esto se ve para muchos como la posibilidad del retorno del peronismo así que como el peronismo gana las elecciones las elecciones son anuladas y Frondizi es derrocado típicas cuestiones que ocurren para muchos dirigentes peronistas esto es una muestra de que la política institucional no va a ser el camino para obtener recursos acá empieza a consolidarse de hecho en 1962 se consolida plenamente el liderazgo de una figura que va a ser central que es la de Augusto Timoteo Bandor Bandor que surge de la UOM de la Unión de Obreros Metalúrgicos va a ser el dirigente sindical más poderoso de la Argentina en la década del 60 y tal vez el dirigente sindical más poderoso de la historia ¿sí? el dirigente sindical más poderoso de la historia no es un título de la historia argentina no, no de la historia y va a desarrollar un estilo sindical de corte gangsteril es lo más similar que vamos a encontrar en Argentina a Jimmy Hoffa de hecho Daniel James lo compara con Jimmy Hoffa Jimmy Hoffa el irlandés ¿vieron el irlandés? la recomiendo mucho Daniel James historiador norteamericano su libro Resistencia e Integración La clase obrera argentina y el peronismo compara básicamente a Bandor con Jimmy Hoffa lo cierto es que ya estamos en la década del 60 y si bien Bandor es el principal líder sindical de la década del 60 la década del 60 es la década de otras cosas la revolución cubana hizo ejemplo para América Latina es posible por la lucha armada derrocar a una dictadura la imagen del Che Guevara el Che Guevara el argentino revolucionario que se convirtió en el modelo del revolucionario a nivel mundial ahí está es argentino y también el ejemplo de China en la década del 60 es que en la mente de Perón empiezan a colarse otras ideas que tienen que ver con las transformaciones del mundo los movimientos de liberación nacional la revolución cubana la imagen del Che Guevara las terceras posiciones con figuras como las de Gamal Abdel Nasser que se viene que se viene en el mundo bueno todo esto va a ser ruido en la cabeza de Perón y también en la cabeza de otros peronistas Perón está muy atento a lo que ocurre en el mundo lee sobre política empieza a leer lo que propone Mao lo que propone Nasser y también lo hacen otros peronistas John William Cook va a la Cuba revolucionaria y le propone a Perón pasar de España a la Cuba de Fidel Castro 1963 en medio del interrudio golpista de lo que había sido el gobierno de José María Guido llega al poder Arturo Ilia y Arturo Ilia es el gobierno de la impotencia política es un gobierno que no va a tener la capacidad de imponer su proyecto pero tiene una fuerte ilegitimidad de origen y va a estar acorralado por grupos de poder como los grandes empresarios argentinos las empresas multinacionales las fuerzas armadas y el sindicalismo peronista El gobierno de Ilia es el gobierno golpeado por ese sindicalismo bandorista Bandor lleva adelante los planes de lucha una gran demostración de fuerza con un aparato sumamente centralizado que no busca ya una revolución en el retorno de Perón sino golpear para negociar en sus propios términos Bandor frena el país tiene millones de obreros digamos que hacen sus aportes a esa CGT y después se sienta a negociar los planes de lucha tenían un nivel de planificación y sincronización que eran tremendos esto estamos en el 22 de mayo de 1964 15 gremios tomaron 490 establecimientos con un total de 150 mil trabajadores en distintos casos hubo rehenes que fueron más tarde liberados sin incidentes todo se mantiene dentro de cierto orden plenamente centralizado planificado demostración de fuerza y después a negociar 1963 Perón recibe una visita en Puerta de Hierro Perón conoce al Che Guevara en persona y va a tener una imagen muy positiva de Che Guevara de hecho Perón va a lamentar mucho su muerte pero esto en 1963 un tal Ernesto Che Guevara conoce a Juan Domingo Perón esos top 5 best crossovers of anime o sea pa ahora el marco de desgobierno de Ilia se presenta para muchos como el marco para asegurar el retorno de Perón tal vez tal vez de alguna forma sea posible que Perón vuelva a la Argentina en 1964 un Perón que todavía mantiene relaciones con Bandor va a organizar el operativo retorno si con el apoyo sindical con los recursos que ofrece Bandor y la base de apoyos que tiene en Argentina se prepara un avión un avión de una aerolínea de una aerolínea española para viajar a Argentina en diciembre de 1964 Perón se sube a un avión para viajar y volver a la Argentina todo esto organizado con el apoyo de los sindicatos pero Perón para llegar a la Argentina con su avión debe pasar por Brasil y en Brasil está la dictadura de Castelo Branco Castelo Branco dictador modelo de estado burocrático autoritario en Argentina de hecho Castelo Branco inicia ese ciclo de dictaduras que recién se termina en el 85 en Brasil recibe un comunicado de Arturo Ilia Arturo Ilia apoyado por las fuerzas armadas le pide a Castelo Branco que detenga el vuelo de Perón porque había pasado un cable de información en el que Perón estaba absolutamente vigilado por espías y demás llega la noticia de que hay un vuelo en el cual viene Perón de incógnito así que en Brasil la fuerza aérea brasileña detiene el vuelo de Perón y lo mandan de regreso a Madrid el Brasil detuvo e hizo volver a Madrid al ex dictador argentino poco antes de medianoche emprendió el regreso y el avión de Iberia salió escoltado por la fuerza aérea brasileña así que Perón no va a volver todavía acá preguntan dónde estamos es diciembre de 1964 Perón intenta volver a la Argentina pero la dictadura brasileña se lo impide acá es donde para diversos dirigentes bandoristas y sobre todo para Bandor surge la cuestión de qué hacer si el retorno de Perón no es posible qué sigue hay que empezar a pensar en una Argentina en la que Perón no vuelve y tal vez en un peronismo sin Perón si Perón no va a volver todavía es hora de empezar a hacer política de forma autónoma a su figura Bandor va a ponerse a la cabeza del peronismo en Argentina y va a desafiar constantemente Ilia Ilia no es tonto con esto Bandor tiene sus opositores aquellos que lo consideran conciliador negociador y un traidor para tratar de enfrentarse a Bandor pero a su vez debilitar al peronismo lo que hace Ilia es permitir que se presenten distintas listas de manera selectiva y en algunos lugares se van a presentar listas peronistas o neoperonistas enfrentadas Bandor juega a los paros y los sindicatos y las elecciones Bandor lo que quiere es institucionalizar en el parlamento en el congreso el enorme apoyo sindical que tiene a través de la unión popular de hecho en la época de Ilia el sindicalismo peronista logra colocar numerosos diputados se convierte en la fuerza mayoritaria en el congreso tienen senadores Perón teme que el liderazgo que ejerce Bandor pueda desplazarlo progresivamente teme que si Bandor está constantemente haciendo política por su cuenta su figura deje de tener relevancia en la Argentina para defender sus intereses y ya que él no puede viajar a Argentina va a enviar a una delegada va a enviar a Isabel en 1965 María Estela Martínez viaja en representación de Perón a la Argentina el objetivo cuál es hacer un un diagnóstico de cuál es la situación política de la Argentina y por el otro lado buscar representar los objetivos y los intereses de Perón en el contexto del bandorismo es así que Isabel llega en 1965 va a sufrir atentados va a participar de tiroteos y se pone en contacto con los dirigentes peronistas no bandoristas como José Alonso así se da una situación muy particular que son las elecciones de 1965 en Mendoza en 1965 en Mendoza se van a enfrentar dos listas peronistas al mismo tiempo una con apoyo de Perón y otra con apoyo de Bandor en ese enfrentamiento en ese enfrentamiento se muestra que la política que quiere llevar adelante Bandor es con la camiseta pero sin Perón este es un concepto que también utiliza Daniel James la camiseta era una herramienta política por sí misma Bandor nunca rompe discursivamente con Perón en ningún momento declara que no pelea por Perón que no es peronista y nada al respecto Bandor utiliza la camiseta pero actúa de forma independiente Isabel va a permanecer en Argentina hasta 1966 1966 perdón 1965 es también el año en el cual se da una situación maravillosa que es que Perón al calor de los años 60 y ya con 70 y 70 años sí no 70 años Perón le escribe una carta a Mao no sé si saben esto de hecho no las separé vamos a buscar la carta de Mao carta de Perón a Mao no separe esto para leerlo la lucha es contra el imperialismo norteamericano y sus aliados permanentes entre ellos los actuales dirigentes soviéticos se equivocan cuando piensan que con el engaño de una falsa coexistencia posífica podrán detener la marcha de estos pueblos sedientos de justicia en pos de la liberación perdón qué hago hablando así Perón no habla así Perón habla así nuestros objetivos son comunes por eso me felicito de este contacto de nuestros luchadores con esa gran realidad que son ustedes ya que Perón le manda esto con un grupo de militantes peronistas en lo fundamental somos coincidentes quedan los aspectos naturales y propios de nuestros países que hacen a sus condiciones socioeconómicas y que modifican en cierta forma la táctica de lucha quiero buscar otra frase la acción nefasta del imperialismo con la complicidad de las clases traidoras ha impedido en 1955 que nosotros cumpliéramos la etapa de la revolución democrática a fin de preparar a la clase trabajadora para la plena y posterior realización de la revolución socialista Perón en 1965 está diciendo lo pueden buscar está ahí a mano que de no ser por la revolución libertadora el peronismo hubiera devenido una revolución socialista quiero remarcar esto porque Perón igual está en los años 60 no está gobernando está tratando de coquetar con las ideas del momento Perón cuando dice no las doctrinas están los están los líderes del peronismo ortodoxo dicen no Perón solo tiene una verdad no Perón dijo que la revolución peronista iba a crear al socialismo y después dice que no pero quiero remarcar que lo dijo dice no hay un solo Perón si hay un solo Perón en un sentido Perón era pragmático y se acomodaba a los tiempos pero esto de no ser por la revolución libertadora la revolución peronista iba al socialismo pero bueno lo cierto es que en 1966 Ilias derrocado por un nuevo golpe de estado que no solo lo saca del poder sino que se propone establecer un sistema dictatorial de larga duración en Argentina la revolución argentina ya no era un gobierno transicional como la revolución libertadora sino que era una dictadura que venía a permanecer en el tiempo Honganía llega al poder y dice bueno la revolución argentina tiene objetivos pero no plazos vamos a cumplir un tiempo económico para asegurar el desarrollo un tiempo social para asegurar la redistribución de la riqueza y en última instancia un tiempo político en el cual la revolución argentina habrá terminado y se abrirá un nuevo sistema político muy distinto al que vivimos en ese marco Honganía en una entrevista le preguntan cuánto tiempo necesita para organizar la Argentina y él dice bueno entre la revolución de mayo de 1810 y la constitución nacional del 53 hay 43 años bueno puede que la Argentina necesite un tiempo similar para ordenarse en esas charlas en esas declaraciones Honganía en un momento dice que venía a gobernar hasta el año 2000 la revolución argentina iba a seguir hasta el año 2000 lo cierto es que la asunción de Honganía es recibida por distintos sectores con muchas expectativas incluso por los sindicatos para Bandor el gobierno de Ilia había demostrado los límites que tenía el sistema semidemocrático y tal vez era necesario algún recambio político central si se quería no sé lograr una concordancia entre militares y sindicatos pero también recibe con expectativas la dictadura de Honganía y una declaración Perón en la que dice el gobierno militar ha demostrado tener intereses coincidentes con los principios del justicialismo mientras se mantengan fieles a esos principios tenemos la obligación de apoyarlos de hecho Perón en un momento va a declarar algo así como que solo la revolución argentina y la intervención de las fuerzas armadas podía terminar con el gobierno ilegítimo y corrupto de Ilia después se va a desdecir pero numerosos sectores apoyaron esto Perón en 1966 recibe después del golpe en julio el retorno de Isabel e Isabel le transmite esta visión de que Bandor es un traidor Bandor está haciendo su propio juego y así Perón queda nuevamente apartado en gran parte de la vida política argentina la revolución argentina con ese autoritarismo plenamente desarrollado por Onganía no es un espacio que permita que otras fuerzas políticas negocien o puedan correr el rumbo del gobierno los primeros años del gobierno de Onganía Onganía tiene un liderazgo indiscutido y Perón queda en un segundo plano o sea Perón el momento en el que podemos decir que menos fuerza política tiene Perón en la Argentina yo les diría que se gobierna Onganía entre 66 y hasta el Cordobazo después del Cordobazo es otra cosa pero hasta este momento en este momento Perón ha perdido su capacidad de inferir el punto es que Isabel no vuelve sola a España trae un compañero en Argentina se ha encontrado con un ex cabo de la policía que es también cantante que le interesan los astros que le interesa el esoterismo los cultos que se hace llamar Daniel como nombre espiritual ese señor que logra seducir a Isabel con sus declaraciones sobre moda sobre belleza sobre adivinanza es un tal José López Rega José López Rega conoce a Isabel durante su viaje y logra tal cercanía que Isabel lo lleva a Puerta de Hierro en 1966 de hecho Perón es reticente a la figura de José López Rega pero este se va a colar en su vida política en su vida personal en todos los aspectos Larraqui plantea habla del poder doméstico de López Rega López Rega se convierte en el mayordomo primero y después en el secretario personal de Perón en Puerta de Hierro López Rega se convierte en un vértice de el poder que rodea a Perón decide a quienes ve está presente en todas sus reuniones escucha a todas al principio Perón lo descansa de hecho le dice Lópezito a modo de chicana hay un episodio en el cual Perón y López Rega se enfrentan cuenta Larraqui y frente a ese enfrentamiento Perón lo echa de la casa e Isabel le dice si se va si se va José yo también me voy y Perón termina aceptando que López Rega se quede posteriormente Jorge Antonio el empresario amigo de Perón que lo bancó en todo este proceso en el exilio tiene un enfrentamiento con López Rega y le hacen elegir o sea con Isabel le dice tenés que elegir entre López Rega y Jorge Antonio y Perón se ve obligado a decantarse por López Rega así López Rega se convierte en una de las figuras más influyentes de nuestra vida política nacional por su capacidad para ser entrador por haber seducido a Isabel hablando de astrología de adivinanza con esos elementos y con un Perón que en 1966 ya tiene 70 años López Rega se cuela en nuestra vida política nacional acá hay un punto que es necesario señalar es imposible desvincular a Perón de López Rega fue su mayordomo fue su secretario personal fue su ministro de ministerio social y Perón por decreto lo convirtió en comisario general de la policía o sea no gente acéptenlo pueden seguir tratando de desvincular a Perón de López Rega todo lo que quieran es infantil en Gérard Honganía había llegado al poder con esto un proyecto militar burocrático autoritario en palabras de Guillermo Donnell un gobierno que no solo iba a reprimir a los movimientos sociales al movimiento obrero asegurar la gobernabilidad sino que además iba a gestionar la vida económica y social de la Argentina a través de técnicos el más importante Krieger Herbacena Honganía llega y va a desarrollar unos niveles de represión y autoritarismo que anulan cualquier forma de actividad política estudiantil intervenen los sindicatos censura el arte controla la moral privada esto que se suele contar el comisario Margaride el comisario de la policía de Honganía detenía a las parejas infieles en los telos en los albergues transitorios ese gobierno dictatorial que venía a refundar la Argentina va a aplastar cualquier forma de movilización contra él como por ejemplo ocurre en 1966 y 67 con lo que es el cierre de los ingenios azucareros de Tucumán como parte del programa de modernización que desarrolla Honganía se clausuran diversos ingenios azucareros considerados ineficientes poco modernos y se despide a miles de trabajadores decenas de miles mientras esto pasaba Perón estaba ahí en puerta de hierro sin mucha autoridad y sin mucha capacidad de intervenir en la vida política Bandor había hecho una apuesta con Honganía Bandor apunta a apoyar a Honganía y obtener alguna forma de co-gobierno con las autoridades militares el objetivo de Bandor es el siguiente si vos no podías lograr a través del sistema semidemocrático y con todas estas prácticas y un sistema ineficaz una traslación de ese poder sindical a alguna base institucional tal vez con este proyecto que simpatiza con el corporativismo que quiere lograr Honganía se logra una suerte de co-gobierno y co-habitación sindical militar por eso Bandor apunta a colaborar con la dictadura y ejercer un liderazgo participacionista pero esto tenemos represiones a gran escala tenemos ajuste y el sindicalismo peronista dirigido por Bandor no confronta directamente esa falta de confrontación lleva una división la CGT se va a dividir en dos corrientes la CGT de los argentinos de carácter combativo voy a agarrar un bidón de agua porque tengo sed la CGT de los argentinos de carácter combativo revolucionario una CGT que tiene en su discurso la construcción de la patria socialista hay un no lo traje hoy pero hay un estamos en 1966 vamos a estar vamos ahora al 69 pero en 1968 la CGT se divide y por ejemplo la CGT de los argentinos decía por una patria libre, justa y soberana la patria socialista la patria socialista es esa patria libre, justa y soberana Perón en este contexto se enfrenta a la figura de Bandor y le empieza a declarar que este está haciendo un doble juego que lo pone en peligro que no puede mantenerse al mismo tiempo en plenas relaciones con los grupos económicos poderosos y militares y por el otro con los peronistas dice eventualmente de uno o de otro lado te van a matar bueno hay una supuesta entrevista en la cual Perón le dice esto y Bandor se larga a llorar también en 1967 se muere el Che Guevara otro punto importante como que todos alrededor de Perón se mueren tema para pensarlo fuera de todo chiste lo digo en serio todos alrededor de Perón se murieron puede que Perón haya sido Jetta no lo pensaron no lo consideraron bueno lo cierto es que en este contexto año 60 un bandorismo que se ha sentado en el poder y no busca el retorno de Perón Perón busca seducir a otros jóvenes en 1963 Perón había publicado su carta a la juventud la carta a la juventud llamaba esto un recambio en los liderazgos la juventud debe tomar la batuta para llevar adelante la revolución para la transformación Perón empieza a seducir otras ideas Mao lo dice bien claro hay que saber cuáles son los enemigos cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos y esto no lo dice Mao lo digo yo al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidades esa serie de declaraciones que son al calor de los años 60 finales de los 60 principios de los 70 marcan un Perón que para enfrentar al liderazgo bandorista busca apoyar a los sectores más radicalizados de repente va a decir la violencia en manos del pueblo no es violencia es justicia todo esto va al calor de esto necesitamos disputar el liderazgo del bandorismo estamos enfrentándonos a la dictadura estamos volver a tener presencia en el país todas las declaraciones de Perón después de todos estos años de exilio apuntan en otra dirección mucho más radicalizada corrida a la izquierda Perón habla del socialismo nacional el socialismo le dijimos justicialista porque era la versión argentina pero es un socialismo del país nacional con estos comunicados Perón busca presentarse como un hombre que representa a los jóvenes como alguien que puede dirigir a la Argentina en estos tiempos convulsionados y lo cierto es que en 1969 estalla el cordobazo el cordobazo es parte de un gran ciclo de revuelta ese ciclo de revuelta a gran escala tiene como protagonistas a obreros sobre todo pero también estudiantes a militantes de todas las extracciones el otro día compartía una agrupación que fue dirigida por Perlonger pero que no se le da mucha visibilidad que fue el Frente de Liberación Homosexual que era una organización revolucionaria de homosexuales y que salían a ser comunicados con las caras tapadas estilo ERP por ejemplo o se formaron ligas agrarias ligas campesinas Onganía va a dirigir una represión a gran escala pero eso no le permite a su gobierno mantenerse en el poder se ha quebrado la Pax de Onganía y Perón está apoyando a esos grupos que rompen la paz de hecho Kreger Basena se ve obligado a renunciar un mes después del cordobazo sea un episodio que sacude al gran espectro peronista y al sindicalismo Augusto Bandor es asesinado por un comando de la guerrilla peronista que se hace llamar en el comunicado ejército nacional revolucionario ese comando asesina a Bandor de varios tiros y deja una bomba en el local de la UOM algo ha cambiado definitivamente hay otro clima un año después de Escordo Baso un grupo hasta entonces desconocido secuestra a el general Pedro Eugenio Aramburu ese grupo secuestra a Aramburu lo lleva a una estancia en Timote y lo asesina primero de junio de 1970 Perón vuelve la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu que Dios nuestro Señor se apea de su alma pero no muerte viva la patria montoneros esa es la primera acción armada autoadjudicada a montoneros el asesinato de Aramburu por parte de montoneros provoca definitivamente la caída de Honganía que va a ser reemplazado por Roberto Marcelo Levingston aunque el hombre de fuerza de peso detrás es el general Alejandro Agustín Lanuse Levingston le toca enfrentar la escalada guerrillera menos de un mes de la muerte de Aramburu montoneros copa la localidad de La Calera en Córdoba ponen la marcha peronista en la estación de radio pintan pero no muerte ese tipo de cuestiones también en 1970 entra en acción el ERP el ejército revolucionario del pueblo brazo armado del partido revolucionario de los trabajadores Levingston en este contexto debe enfrentar además la oposición organizada de los partidos políticos Perón hace un acuerdo con Balvin a través de su representante paladino y así se firma la hora de los pueblos un documento en el cual la unión cívica radical y el peronismo se comprometían a lograr una salida democrática que ponga fin a la dictadura a principios de 1970 se da una nueva rebelión popular a escala masiva que es el viborazo Camilo Uriburu el gobernador de Córdoba puesto por Levingston afirma en una entrevista que en la provincia de Córdoba anida una serpiente cuyo cuya cabeza espero Dios me depare el honor de cortar se voy a cortar la cabeza de la subversión y así se lanza el viborazo y lo que nos ha dejado el sindicalismo revolucionario son hermosos memes de los años 70 Uriburu aparece como una cucaracha que se enfrenta a una serpiente y dice la cortaré de un solo tajo jajaja imposible muchas gracias al señor el ruido y la furia por su aporte esto es lo que permite que este canal se sostenga pero de eso hablamos al final el viborazo provoca la caída de Levingston y ahora sí la asunción de Lanuce una dictadura que había llegado en el objetivo de permanecer hasta el año 2000 de repente había perdido a dos dictadores a dos presidentes en un año en menos de un año Onganilla y Levingston renunciaron Lanuce viene a hacer la transición el punto es cuáles van a ser las características de esa transición cómo hacer una transición política democrática sin que Perón vuelva al poder así se inicia la gran pulseada Lanuce proviene del sector liberal de las fuerzas armadas y empieza el enfrentamiento Perón-Lanuce fíjense esta esta portada de panorama que está Perón viendo con un telescopio a la distancia el sillón presidencial ¿qué va a pasar? bueno Lanuce intenta una transición democrática al mismo tiempo reprimir a los sectores más radicalizados y Perón le hace un doble juego a Lanuce el doble juego de Perón es el siguiente Perón alienta a las organizaciones armadas a llevar adelante acciones cada vez más arriesgadas más violentas y al mismo tiempo se presenta como el pacificador de la Argentina por eso Perón vuelve a reeditar su rol de lo que sería el bombero piromaníaco el bombero que provoca el incendio y después se presenta como el que lo puede apagar para entonces está plenamente en auge la organización armada Montoneros que va a colarse en lo que es la JP la juventud peronista la juventud peronista es entre comillas montonerizada ¿en qué sentido? en el sentido de que en gran parte la juventud peronista se corre a la izquierda montoneros y la juventud peronista lanzan la consigna luche y vuelve ahora las acciones armadas van a llevar al retorno de Perón Perón puede volver al país solo es cuestión de proseguir la lucha y Perón cuando vuelva va a ponerse a la cabeza de la revolución Lanuse intenta reprimir intenta contener firma el gran acuerdo nacional en donde asegura una salida una salida política al régimen pero todo esto con la represión todavía presente cuando Lanuse anuncia que Perón tiene un digamos los candidatos que quieran presentarse a elecciones en 1973 tienen que estar en Argentina lo más pronto posible Cámpora y distintos dirigentes peronistas salen a cuestionar esta medida porque plantean que es una medida que busca evitar que Perón pueda ser presidente y de hecho Lanuse da una declaración en la que dice que a Perón no le da la sangre para venir así que montoneros y la juventud peronista salen a pintar Perón vuelve cuando se le canten las pelotas un episodio que resulta central para la crisis de la dictadura de Lanuse son los fusilamientos de Trelleu los fusilamientos de Trelleu del 22 de agosto de 1972 son un hecho que tiñe de bastante ilegitimidad a la dictadura que ahora es vista como una dictadura sanguinaria bueno ya era violenta pero que es vista como una dictadura que ni siquiera respeta las reglas de un enfrentamiento para entonces la muerte de Bandor y la el ciclo de las puebladas y ahora la reapertura política y la normalización política pretendida por Lanuse han allanado el camino para que se reunifique la CGT el que va a reunificar la CGT es un tal José Ignacio Rucci dirigente de la resistencia líder sindical emergido de la UOM peronista de la primera hora proveniente de los sectores más de los sectores más ortodoxos del sindicalismo y que logra reunificar ambas CGT y proponer un objetivo ese objetivo es el retorno de Perón ahora hay una CGT unificada Rucci es el secretario general y están dadas las condiciones para que vuelto Perón al país se pueda estructurar un gran acuerdo nacional de gobierno con el peronismo a la cabeza ahora no solo está el sindicalismo sino que también está la juventud la juventud peronista las corrientes izquierdistas del peronismo en conjunto reclaman el retorno de Perón al país todas estas condiciones facilitan que en medio de esta crisis y la llamada de elecciones Perón ahora recontra legitimado no solo por el peronismo sino por sectores de la izquierda por otros partidos políticos con el apoyo de Balvin vuelve al país en noviembre de 1972 en medio de un enorme operativo de seguridad Perón viaja de España a Argentina y llega el 17 de noviembre del 72 Perón baja del avión ese día llueve y Rucci sostiene el paraguas para evitar que Perón se moje después de 17 años de exilio pasando por todos los países de América Latina prácticamente y estando en España Perón ha vuelto en un contexto de movilización política acciones armadas huelgas insurreccionales ha vuelto y se presenta como el líder que puede movilizar a la Argentina y pacificarla acá la juventud presente mi general ese Perón vuelve pintado durante años finalmente llegó a a un objetivo concreto Perón ha vuelto al país Perón vuelve y busca presentarse como el hombre de la unidad nacional por eso no solo se entrevista con todos los referentes del movimiento peronista los jóvenes los sindicalistas los sectores izquierdistas armados los dirigentes periodistas tradicionales las fuerzas armadas pero también con otros partidos políticos incluso se entrevista con su gran seguidor y aliado que es Héctor Cámpora que lo ha acompañado en el exilio que ha tenido su participación en la resistencia Cámpora va a ser el bendecido como sabemos para las elecciones pero una una muestra del cambio político de Perón es el abrazo a Balvin Perón se abraza con Ricardo Balvin Balvin había sido preso político durante el peronismo Balvin había sido preso de Perón fue declarado en desacato siendo diputado nacional lo llevaron preso preso político plenamente político Balvin había apoyado la proscripción había apoyado la revolución libertadora consideraba que había que desperonizar a la Argentina y ahora estaba ahí abrazado a Perón es una reconciliación histórica entre dos líderes los dos grandes líderes de su movimiento que ha pasado el tiempo han tenido más de 30 años de enfrentamiento entre ellos y ahí están así se gesta la campaña presidencial de Héctor Cámpora esta foto es ideal Juana Valmedina a la izquierda Cámpora en el centro Ruche a la derecha esa foto es es metafóricamente perfecta Cámpora va a ser designado como el candidato al peronismo y la fórmula es Cámpora al gobierno perónal poder esa campaña va a estar marcada por la presencia de la juventud que es el principal apoyo de Cámpora en las elecciones la juventud peronista la tendencia revolucionaria del peronismo hace la campaña de Cámpora y lleva al triunfo electoral de 1973 en marzo de 1973 Cámpora gana las elecciones y el 25 de mayo asume la presidencia ese día la Casa Rosada es copada por la izquierda peronista por montoneros y demás incluso alguien pintó Casa Montonera fíjense esa imagen porque es tremenda es la Casa Rosada y tiene carteles de montonero juventud peronista patria socialista los combatientes la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina para muchos Cámpora es la demostración y el retorno del peronismo al poder de que la revolución es lo que se viene Perón había vuelto después de su breve estancia en noviembre a España y es durante el gobierno de Cámpora que vuelve definitivamente el 20 de junio de 1973 ese día de la bandera Perón va a viajar a Ezeiza ahora en democracia en gobierno peronista y unos 2 millones de personas se movilizan para verlo pero como ya se sabe y no se verá en este video el retorno del peronismo al poder va a estar marcado por un violento enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista el día del retorno definitivo de Perón a la Argentina se produce la masacre de Ezeiza pero ese tema excede nuestro video nuestra idea era hablar de Perón en el exilio otro día hablaremos de las internas del peronismo y los años 70 como hemos visto Perón estuvo 17 años en los que pasaron de todo y merece una historia por sí misma bien les gustó este video espero que lo hayan disfrutado mucho si les gusta Historia para Millenials si me apoyan si quieren apoyar a Pablo Borda ¿qué deben hacer? vamos a repetir vamos a poner el cassette tienen que suscribirse a este canal y por favor pónganle me gusta a este video sigue habiendo más gente viéndolo que me gusta en el video propiamente necesito que le pongan me gusta es central para mi supervivencia que ustedes pongan me gusta en este video que se suscriban al canal que sigan a Pablo Borda en Twitter y en Instagram a Historia para Millenials en Instagram cuando este video termine para ayudar al algoritmo pueden por favor dejar sus comentarios pongan un gobierno si a Perón le gustaban las panameñas o lo que quieran quiero ir al supermercado y este Perón y ese tipo de cuestiones además para mantener este canal y lo que prácticamente se está convirtiendo en mi medio de vida pueden realizar aportes pueden realizar aportes de diversas formas pueden hacerse miembros pagos de este canal con el botón hacerse miembro unirse y de esta forma se convierten en camaradas compañeros y den acceso a toda una serie de emojis personalizados que incluyen estrellas rojas osis y martillos caras de Perón caras de rosas de todo pueden hacer aportes si no atrás de mercado pago en la descripción de este video van a encontrar los links para dejar aportes ya pueden hacer aportes únicos suscripciones mensuales pueden hacerlo a través de Paypal si están en el exterior y también pueden usar cafecito de Historia para Millennials aunque cafecito lo estamos abandonando no olviden dejar un comentario porque dejar un comentario ayuda mucho al algoritmo también activa la campana por otro lado este sábado este sábado a la noche hay un evento este sábado a la noche voy a estar en el teatro de caras y caretas es la última función de teatro de historia que voy a dar este año y después no vuelvo hasta febrero para este tipo de cuestiones la entrada es libre y gratuita esto es en Venezuela al 330 esto es en capital a 6 cuadras de la Casa Rosada y es el sábado a la noche va a haber cerveza y comida a precios populares muy baratos y vamos a tener un show de historia y humor sobre rosas y la soberanía nacional además además de mi última presentación les cuento que el 2 de diciembre hay fiesta de fin de año en capital en el limonero todavía no salió la preventa de las entradas pero van a salir el martes lunes o el martes no el sábado el domingo el domingo entre el domingo y el martes vamos a iniciar la preventa de las entradas a la fiesta de fin de año así que nada los que quieran venir a tirar pasos bailar cumbias son invitados por lo demás muchas gracias por estar hoy incluso con todos los problemas técnicos que hubo este video va a subirse originalmente cortado perdón cortado así con todos los problemas y después va a ser editado para que quede cortado y prolijo así que nada muchas gracias por estar el día de hoy espero que lo hayan disfrutado no olviden compartirlo no olviden comentar no olviden suscribirse y nos vemos la semana que viene hasta la próxima amiguitos gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.